Música Es que todas las muchachas quieren bailar Tantas morenas y güeritas quieren pasar Si tú quieres bailar no solo Hazlo con el pueblo Agárrate de enfrente güey Y se ve a esa beñita bonita Que está por ahí Para acompañarnos solita En la atención Tú ves que en sal con la llana Quieras bailar ¡Gracias!